La historia comienza en Asgard, el reino celestial, gobernado por Odin. Thor es el hijo del rey y es un guerrero poderoso y arrogante, después de una batalla en la que desobedece las órdenes de su padre, Odin lo castiga y lo des tierra a la tierra, donde debe aprender humildad y convertirse en un verdadero héroe. En la tierra, Thor es encontrado por la científica Jane Foster y su equipo. Mientras tanto en Asgard, el hermano de Thor, llamado Loki, Loki comienza a tejer una intriga para usurpar el trono en su padre y gobernar Asgard. Loki envía un destructor a la tierra para matar a Thor y a Jane, pero Thor se sacrifica para salvarla y recuperar su martillo en Mjörgir. Thor aprende la humildad madura en la tierra con la ayuda de sus amigos, trata de encontrar una manera de volver a Asgard y detener a Loki. Después de recuperar su martillo, Thor regresa a Asgard y se enfrenta a Loki en una espectacular batalla. Thor derrota a Loki y restablece la paz en Árvar. Thor es perdonado por su padre y le devuelve su lugar como príncipe de Asgard.